Bueno, han encontrado el cuerpo de una mujer en la yacencia de Río Grande. ¿Qué información maneja? Exactamente, en el día de hoy, lamentablemente, se encontró un cuerpo de una femenino. Estamos haciendo las investigaciones preliminares para ver si estaríamos hablando de Fernanda. Dios quiera que no sea ella. Pero bueno, para mayor certidumbre, pues el estado en que se encontraría el cuerpo de esta persona, se estaría haciendo en este momento un reconocimiento del cuerpo por parte de los familiares. Así que en este momento ya estaríamos yendo para la morgue judicial. ¿Cómo está vestido el cuerpo? ¿Se trató de una mujer? A ver, tenemos confirmado y corroborado y comprobado que es una femenino. Se habrían encontrado algunos elementos personales, pero sería muy abaticinado de mi parte determinar si es Fernanda o no. Lo que sí tenemos en claro es que se va a pedir una autopsia en la jornada de hoy. Inmediatamente vamos a pedir un perito de parte. Así que hablando con el doctor Juan Solvelo, que es el fiscal actuante en la causa, se determinó que en la jornada de mañana o más tarde de 48 horas se va haciendo la autopsia para ver realmente lo que pasó con esta persona. Y bueno, en minutos breves nomás determinar si estamos hablando de, lamentablemente, de Fernanda. ¿En qué parte del río Grande la encontraron al cuerpo? Aproximadamente a mitad del caudal. También se está viendo si fue arrastrada, si no fue arrastrada. Se están sacando todas las conjeturas viables para resolver y determinar qué pasó realmente con esta persona. Si estamos hablando de Fernanda, realmente, si fue un suicidio o fue un femicidio, porque son las dos líneas investigativas que se está llevando a cabo. Así que bueno, una jornada ardua el día de hoy. Primero determinar si estamos hablando de Fernanda y si, lamentablemente, llegara a ser Fernanda, estaríamos hablando de que es una autopsia para determinar realmente lo ocurrido con la misma. ¿Cómo encuentran el cuerpo y quién lo encuentran? Eso está bajo sumario, solamente el jefe de la policía me informó a mí como abogado de la familia, así que me presenté en este momento, siempre tratando de resguardar a la familia, porque son momentos muy, realmente, muy duros. Y bueno, insisto, lamentablemente, siguiendo y llamando a la reflexión de toda la ciudadanía por los aberrantes y cantidades de muertes de mujeres, realmente es increíble. ¿Tiene calza negra la persona, el cuerpo que encontraron? Son cuestiones que se van a suscitar en este momento en la sala de reconocimiento del cuerpo y más precisamente lo que va a ser en la sala de autopsia. ¿Cuántos días lleva prima facia el cuerpo en el lugar? Todos esos datos los va a arrojar justamente la autopsia para determinar. ¿Usted vio el cuerpo, doctor? Sí. ¿Cuántos días a su experiencia en esta profesión tiene el cuerpo? Y aproximadamente lo que lleva desaparecida, digamos, lamentablemente tuvimos tiempos de mucho calor, mucha humedad, mucha agua, está en un lecho, en un río, así que su estado no es el mejor. ¿Usted apuntaría que puede ser la persona a la que están buscando? Bueno, vuelvo a insistir, en breve determinaremos porque uno de los hermanos va a reconocer a esta persona, Dios quiera que no sea así, y bueno, y si lamentablemente llegara a ser Fernanda, estaremos ya con el pedido de autopsia porque queremos determinar realmente lo sucedido de esta persona. ¿Este reconocimiento se hace ahora en la Molde Judicial de Alto Comercio? En este momento estamos yendo para allá, así que, un momento, insisto, muy duro, muy triste, nos toca revivir muchas cosas, Iara Rueda, las chicas de Gorocito, de Fraile, Marlene. Doctor, ¿qué imputación tiene el fiscal en este momento? No, tenemos, vuelvo a insistir, tenemos dos vías investigativas, que puede ser un suicidio, porque hay algunos elementos probatorios, como hace también no se descarta en absoluto, que se trataría de un homicidio calificado, un femicidio. ¡Gracias!